Suplieron hoy sus despensas con comida, productos de higiene y otras mercancías para prepararse ante el posible paso del huracán Beril, de categoría 5 por la costa sur del país. Utensilo diario para por lo menos estar precavido. Las carnes, leche, agua, pan y enlatados eran parte de los artículos más demandados entre los clientes que aumentaron su flujo entre los pasillos y cajas de supermercados ubicado en la avenida Winston Churchill del Distrito Nacional. Todo tranquilo, los botellones de agua, llenar los botellones de agua y toda la cosa está tranquila en la casa. Claro que estamos, ya todo está bien, bajo control, esperando que todo, que Dios nos acompañe y todo salga bien. Frente a la posible sobredemanda de productos por la alerta meteorológica, los establecimientos suplían constantes los tramos en sus instalaciones para garantizar el suministro. Sabiendo que iba a haber una posible afluencia mayor de personas, tanto en el supermercado como pidiendo nuestra aplicación, podemos garantizar que esos productos lleguen a las familias dominicanas y tomamos por ese departamento, inmediatamente alerta, tomamos esa acción y gracias a Dios, hoy tú vas a ver que tenemos muchos productos en todas nuestras tiendas, esperando desde ayer esta posible oleada de personas que nos visiten. Los consultados aseguraron que también se abastecieron de linternas y botiquines de primeros auxilios entre sus compras como parte de sus medidas preventivas ante la incidencia del poderoso huracán. A diferencia de los supermercados, el tránsito en las calles de la capital disminuyó, haciendo más fluido en paso de los vehículos en las principales vías. Perla Gómez, RNN.